¡Kid Bengala! ¡Ah, caray! Bueno, espérate, yo estoy presentando. ¡Están lindos! Saludos, tocamos los guantes. ¡Kid Bengala! Los tres están impresionantes. ¡Ay, qué lindo! Ok, Bengala, pero espectacular. Señor Keith, Bengala, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¡Ah, caray! ¿Cómo están ustedes? O sea, este tigre de Bengala es como norteño, sinaloense. ¡No, no, 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 no. Yo nada más quiero decir una cosa. Podrá ser Carlos el rey león, pero yo soy el rey tigre. ¡Vámonos! Con mucho respeto, claro. O sea, se ve que es broncudo, pero respetuoso, ¿viste? Hay reinos para todo el mundo. Exacto. Tigre, ¿cuándo fue tu última pelea en el ring? Yo siempre ando en la pelea, Bato, la neta. O sea, todos los días. ¿Sabes qué? Yo a ese güero conozco. Sí, ¿verdad? Se tiene la voz conocida ahí. Sí, sí. Un paisano, ¿verdad? No, no es paisano, no sé, es más para acá. Ay, yo, más para acá de las de acá, no sé, no sé. A ver, a la hora que cante. Sí, más bien. A ver si es cierto. Sí, vengala, porque no vienes a pelear, aquí vienes a cantar, ¿eh? A lo mejor es porque nos vistió la misma persona, por eso cree que me conoce, pero... Es un placer. Pero no me hable de usted, tú te amé. Cada vez me pierdo más. Nunca sé quién será este. Pero no es boxeador, ¿eh? No, no es boxeador. No. No es boxeador. Sí, bueno, le atiende Keith Bengala. ¿En qué le puedo ayudar? Ah, no, perdón, me acordé de mi vida anterior. Dale, mijo, estoy ready. ¡Acción! Eso de los sueños es algo truculento. Si tan solo mi padre no se hubiera quedado dormido, tal vez mi camino hubiera sido diferente. Lo primero, morritos, es ching... chambiarle. Yo, por ejemplo, ando golpeando a esta pera, cuando lo que quisiera en realidad es comérmela. Pero para lograr ser un campeón, hay que poner mucho esfuerzo. Y uno... Y... Creo que puede ser un comediante, ¿eh? Ah, si no se puede, hermano, con tanta interrupción. Uno que quiere enseñar a los morritos cómo ser campeones. Yo no soy nada supersticioso, pero eso sí, antes de subirme a un avión, lo tengo que tocar. Y antes de contestar al teléfono, hago un pequeño ritual. Por si las moscas, pues... ¡Córtale, córtale, mijo! Como que se persina, ¿no? Antes de contestar al teléfono. Sí, diga. Alicia. No, ella ya no vive aquí. ¿Que Alicia ya no vive ahí? Ope, a ver... Bueno, pues, después de ese gran entrenamiento de un abdominal, estoy listo para ir a la pista a enseñarles mi mejor swing. No quisiste hacer bien las cosas pudiste, y ahora pensar en el desquite es prioridad. En la peda, ya sabes que sobra quien quiera, o no ando viste con cualquiera, por aclarar. Me anda faltando una peda, quien jala conmigo. ¡Córtale, me dejaste un chingo de inseguridades! Y digamos que la vida echa un desmaye, y eso no se vale. ¡Córtale, tigrita! ¡Firme! ¡Firme! ¡Uno sacudido y puro pa' adelante! ¡Que oportunidades todavía hay bastantes! El mundo es muy grande, no te creas tan importante. Te creas tan importante, tigrita. Chale, me dejaste un chingo de inseguridades, y digamos que la vida echa un desmadre, y eso no se vale. No te creas tan importante. En mi primera presentación, los dejé con el colmillo expuesto. Canta muy bien, siento yo que canta todavía mejor. ¿Eres más para allá o más para acá? Tú y yo tuvimos algo que ver. Y eso me hizo sentir como si el mundo estallara de felicidad. Sí, eso. Más fuerte. Más, no, no, más rápido. ¡Gol! ¿Es gamer? No, dijo gol, ¿no? Sí, porque tiene el control en la mano, tenía un control en la mano. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué están haciendo, plebes? No se crean, los andaba viendo de reojo. Tú le tienes que poner más... ¡Sa, sa, su! Y tú, dale con más pasión, muchacho. Como si fuera el fin del mundo, y esa fuera tu única oportunidad de triunfar. ¿Sí o qué? Bueno, bueno, ya se terminó el entrenamiento por hoy, que yo tengo algo muy importante que hacer. No sin antes darme una shineadita. Y un besito a la tigresa reina que siempre me apoya, aunque yo parezca irremediable. Estamos ready para ir a la pista de la máscara, a Rukit con todas las fuerzas. No, 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 no. No, 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 no. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que te ayudo del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus afectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Tú eras la mejor de todas para describirte las palabras sobre mí La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que eres feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas ¡Rugiendo en el escenario! Nuestro panel de investigadores salvó a Coaláctico Por lo que el duelo de máscara contra máscara Enfrentará a Jinete y Kid Bengala Jinete y Kid Bengala pueden perder la máscara Pero tienen otra oportunidad de demostrar su talento Enfrentándose en un duelo de máscara contra máscara ¿Están listos? Aquí comienza entonces el máscara contra máscara Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado en mi velo Que merezca recordarse Porque es la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Pon el norte en mi camino Y me entreña en el destino Bastante más que al faro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Le da con todo ¡Bella! 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 Despejadamente bella No se asoma en las estrellas ni la luna ¡Bella! ¡Bella! Despejadamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así ¡Oh! ¡Guírete! ¡Bella! 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 Transparentemente bella Despejadamente bella Despejadamente bella Sigue siempre así ¡Bella! 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 Ok, entonces ahora le corresponde al público que está aquí en el foro Votar por su favorito Y me digan a quién prefieren seguir viendo aquí en la máscara ¿Están listos para votar? Estamos a punto de descubrir si Ginette o si Kidden Gala fueron salvados por el público Ya tenemos listo el resultado, ya no la quiero hacer más de emoción ¡Qué miedo! El personaje que se queda en quién es la máscara Es... ¡Oh no! ¡Kidden Gala! ¡Kidden Gala! ¡Kidden Gala! ¡Eres el motivo de mis alegrías! Miren, yo le voy a decir algo a Kidden Gala Si de lejos se ve guapo, de cerquita es más guapo todavía ¡Ándale! A lo que vinimos que ya está listo este par de gladiadores Amables amigos de la República Mexicana Sean ustedes bienvenidos a este duelo de pasiones entre... ¡Ca-ca-carita! Con esa carita de Ángel Turco Y en la otra esquina... ¡Ver-ver-verbo! ¡Qué bárbaro! Está carriaco este encuentro ¡Cómo castigan la carita! ¡Enorme verbo! ¡Enorme! Le aplica la tempestad con prensa francesa Y está a punto de ser el nuevo retador para el campeonato mundial Prensa francesa, que es la del café ¡Sí! O sea, le gusta el café Todo indica que Verbo sí mata carita, señores No fue suficiente venir a tirar rostro Verbo mata carita ¡La cobra! ¡Por la cobra logra quitarle la máscara a Verbo! ¡Ladrón que roba ladrón, señoras y señores! ¡Le da la victoria a K-K-Carita! ¡Increíble! ¡Espectacular! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, caray! Ya me iba sin mi pago por cubrir este evento ¡Una deliciosa pizza! ¡Ay, qué buena Rona! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Chuladas, ¿quieren guachar cómo lo hice yo el programa pasado? Él se oye que es del norte. Pero si oye del norte, a ver si nos dice. Yo diría como de Monterrey. ¡Ándale! ¡Tengo una idea! ¡Caliente, caliente! No, pues yo no soy nadie para decirles si andan fríos o calientes. Ya sabrán ustedes. Mejor vamos a darle que esta pancita no se va a rayar sola. Aquí hay cámaras por todos lados y si no me pongo trucha, me corren. Así que amo a darle. Vamos a empezar con la sección de ejercicio del programa y empezamos. No, pues cuando yo empiezo tiembla. Yo digo que mejor les explico nada más. Así sin esfuerzos. Cualquier entrenamiento empieza con una promesa. Mañana empiezo. ¿Sí o qué? Después, esa promesa es seguida por un gran atascón. Por ejemplo, chilaquiles, unos ricos tacos con salsa verde caserita. Bien rifada. Ya sabrán ustedes sus vicios. Luego, ya que nos sentimos bien culpables, juramos no volver a caer en la tentación. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Mejor dejamos el ejercicio para mañana. Ahorita mejor jádense a bailar conmigo a la pista de ¿Quién es la máscara? La chica de humo. La chica de humo. Ah, me duele la canta de leftulín para perderla después. No me entiende. Me tantea. Se enciende, coquetea, se evapora, y yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual, y yo que sé que no suele repetir la presa fatal, mi chica de humo, mi chica de humo, yo la dejé hasta los 20. Y ella probablemente, no estamos para jugar, no me va a trazonar, un crucerama viviente, me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se evapora, y yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual, y yo que sé que no suele repetir la presa fatal, mi chica de humo, mi chica de humo. ¡Eso! Le digo, mija, que ya llevo cuatro rounds en la máscara y sigo entero, bueno, medio mayugado de la espalda, pero me dijeron que acá usted me lo quita, ¿qué no? ¿Ahora? ¿A dónde vamos, chula? Bueno, yo te sigo, total, es como un camino hacia el destino que me espera, bien relajado. ¿Tocará el sax? ¿O le gusta el jazz? ¡Órale! Se pone buena aquí la cosa, eh. Oye, mija, ¿no tendrás algo más animado por ahí? ¿Te sabe la del tóxico? Esa está emperrona. Ve, no le gustó, no le gustó la música, no le gustó la canción. ¿El tóxico? Yo creo que no se la sabe, ¿verdad? ¡Oh, caray! ¿Esas son lociones? No, hombre, si a mí me gusta andar siempre bien perfumado. ¿Tendrá un perfume tú? ¿Qué será? Oiga, y ya para empezar con la relajación, ¿qué hay que hacer? Porque recorrí kilómetros para llegar acá y se ando bien contracturado como huitlacoche. No, 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 espérate, espérate, porque me enamoro. ¡Ah, pa'l masajismo! Pues avísemos porque ahí donde me veo fuerte, grande, musculoso y sin miedo, pues uno tiene su pudor. Y se guarda el cuerpo, pues pa'l amor. Mejor, ¿será que se puede dar el masajismo en las manos? Porque las traigo bien agrietadas y resecas. Además, no se le vaya a romper esa cama, porque ni es de mi talla. Bueno, pues mientras aquí me lima en el callo, ustedes vean lo que les traigo. ¡Aplausos! 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 Música 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 con J-Lo de los Altos de Jalisco. ¡Galilea! ¡Ay, qué lástima que se va aquí, de verdad! Pero me quedo con Julio de Rey. ¡Fíjate! Julio de Rey, campeón, la fichada. Julio de Rey. Es buena apuesta. Yo también lo dije. Es buena apuesta, el norteño, canta. Vaya que sí. Gracias, Galilea, por tu apuesta. Por último, vamos con el señor Intuición. Dime, Carlos, ¿quién es quien venga? Yo, Carlos Rivera, voy a copiarle a Juan Pazurita. ¿Es la primera vez? ¡Guau! ¡Sí! ¡Es la primera vez! La primera vez que no va a copiar. Siempre me ha sido al revés. Pues sí, pero las cosas cambian. Entonces, por el tamaño, porque creo que a lo mejor si se quita la máscara, pero si se quita el este, igual y sí rellena el vestuario. Ok, el traje. Muy bien. Creo que puede ser Román Torres. ¡Ve, Matisse! Entonces, te quedas con la apuesta de Juan Pazurita, Román Torres, de Matisse. Y había dicho Pablo... Preciado. Pablo Preciado. Vamos a checar aquí los pronósticos finales antes de... Pues antes de quitarte la máscara, mi querido tigre hermoso, panzón. Yuri dice que el tipo de gala es Karim León, Juan Pazurita, Román Torres, al igual que el señor Intuición, Carlos Rivera. Y Galilea dice que es Julio de Rey. Pues ya ahora sí nos quitamos la duda todos juntos, ¿no? ¡Gari! ¡Ay, Vicky Bengala! Será la última vez que te vamos a ver. Es grande la curiosidad. Así que con su brazo derecho le gritamos a Kid Bengala. ¡Fuera máscara! 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 ¡Arrui!